¿Qué es la palabra hobby? La palabra hobby se refiere a una actividad que se realiza en el tiempo libre con el objetivo principal de divertirse y la construcción de este es vital para mantener un estilo de vida saludable. Para los jóvenes es importante adoptar uno, ya que en medio de actividades como estudio o trabajo pueden ser vacaciones mentales que incentivan la creatividad y motivación para las tareas cotidianas. No se puede llegar al extremo de pensar que en la juventud hay que trabajar muy fuerte para conseguir los objetivos y metas trazadas sin descansar, pues un hobby influencia positivamente la salud mental y física en el caso de practicar un deporte. Así que nunca es tarde para encontrar un hobby y siempre y cuando no atente contra tus principios o salud, será lo mejor conseguir uno. Natación, me gusta desde pequeño. Jugar fútbol. Siempre lo jugaba de niño. Estudiar. Escuchar música. Escuchar música. Estudiar. Pasear. El fútbol, porque me gusta. ¿Cuál es tu hobby favorito? Mi amor, ¿cuál es tu hobby favorito? Bueno, creo que tengo muchos. Me gusta dormir, me gusta ir al gimnasio, me gusta tocar la guitarra. Me fascina salir al cine con mi esposa y tener momentos románticos. ¿Y a ti? Ay, mi amor, imagínate que a mí me gusta exactamente lo mismo, pero excepto el gimnasio. No me gusta el gimnasio. Bueno, este es el tema del día de hoy. ¿En qué estás aprovechando tu tiempo cuando realizas tus hobbies? ¿Qué clase de hobbies estás realizando? La Biblia nos enseña en Mateo 25, la parábola de los talentos. Cómo el Señor confió diferentes talentos a sus siervos y después vino y preguntó por ellos y esperaba ver que les habían multiplicado. Asimismo, el Señor nos ha confiado grandes talentos para que los desarrollemos en las artes, en el deporte, en diferentes áreas de la vida. Pero lo importante es que tú sepas manejar bien tus talentos y administrar tu tiempo. Por ejemplo, si te gusta dormir, no puedes dormir todo el día porque no vas a ser productivo. Si te gusta desarrollar un talento en el deporte o en la música, tienes que proyectarte muy bien. Si realmente es eso a lo que quieres, proyectarte en toda tu vida, trabajar en eso, sustentarte en el futuro. Dios quiere que te diviertas, Dios quiere que puedas disfrutar de la vida que tienes y por eso incluso nos ha dado talentos para que esos talentos que están dentro de nosotros los podamos disfrutar al máximo cuando los desarrollamos o no. Así que te animamos a que sigas avanzando en que tus hobbies puedan hacer la diferencia porque no va a ser pérdida de tiempo, sino que va a ser un elemento de diversión, pero también un elemento que va a ser productivo para la construcción de tu vida. Bueno, ese fue nuestro tema del día de hoy. Por favor, síguenos escribiendo al correo que aparece en pantalla y en próximos programas estaremos dando respuesta a tus preguntas. ¡Nos vemos! ¡Chao!